El presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, está de cumpleaños y miles de nicaragüenses a través de las redes sociales han manifestado sus felicitaciones y buenos deseos por sus 77 años. Los medios de comunicación del Poder Ciudadano iniciaron sus revistas matutinas con música para festejar los 77 años del presidente Daniel. La revista Es mi Día de Canal 4 y el mariachi Garibaldi le cantaron las mañanitas al presidente de todos los nicaragüenses. Estamos así, despierta, mi bien despierta, mirad que ya amaneció, ya los patria y los canta, la luna ya se me dio. Con todo cariño para ti, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar. ¡Felicidades! 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 Hoy dedicándole esta serenata a nuestro máximo líder, comandante Daniel Ortega Saavedra, señores, nacido en el año 1945, un 11 de noviembre en el municipio de La Libertad, Departamento de Chontales, un hombre que es historia en nuestro país, un hombre que ha hecho obras, un hombre que vela por su pueblo, un hombre que se merece todo el amor del pueblo nicaragüense y que deseamos que siga cumpliendo muchos, pero muchos, muchos años más. ¡Lúcia! Para nosotros es un gran privilegio poder compartir con él y con todos ustedes, dedicarle esta serenata, que lo hacemos de verdad con muchísimo cariño, esperando que realmente lo esté viendo, que de verdad va con muchísimo cariño y deseándole siempre muchas bendiciones. Todo el pueblo nicaragüense está totalmente agradecido por su existencia nada más, por dedicar una vida completa en demostrar su amor a su tierrita y por supuesto a su pueblo que lo respalda. Muchísimas felicidades para el comandante Daniel Ortega Saavedra, que Dios lo bendiga, un hombre que ha liderado muchísimas batallas por y para el pueblo nicaragüense. Estamos orgullosas de que usted sea nuestro máximo líder, nuestro máximo representante ante Nicaragua y el mundo entero, que Dios lo bendiga, lo llene de mucha fortaleza. Que el comandante es orgullosamente chontaleño. Ajá. Hoy chontaleño está de fiesta también, ya ven que nosotros los chontaleños como oro, la verdad, llegamos, brillamos e iluminamos cada espacio en nuestra vida, así que como ya bien ustedes lo decían, hoy todo Nicaragua está de fiesta chontale. Chontale es el doble. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más, que Dios te dé mucha sabiduría, como decía la compañera acá, mucha paciencia, mucha serenidad para seguir dirigiendo este país. De igual manera, Canal 6 nicaragüense, por gracia de Dios, realizó toda una fiesta para celebrar los 77 años del presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, en la que participaron una serie de artistas nacionales. Como medio de comunicación Canal 6 nicaragüense, por gracia de Dios, extendemos nuestras más sinceras felicitaciones al comandante y presidente de la República de Nicaragua por arribar hoy a un año más de feliz existencia. Con Daniel, con Rosario, Nicaragua vivirá mejor, venceremos la pobreza de la mano de nuestro señor. Hoy es un día especial, un día como hoy, nació mi comandante, José Daniel Ortega Saavedra, Dios te ha bendecido por tu gran corazón, toda mi Nicaragua estamos celebrando, hoy tu cumpleaños repletos de emoción. ¡Feliz cumpleaños, José Daniel! ¡Feliz cumpleaños, comandante! ¡Que siga viviendo para seguir gobernando este país! El mariachi Azucena también le cantó las mañanitas y felicitaron al presidente Daniel en ocasión de su cumpleaños 77. ¡Felicidades, comandante! ¡Felicidades, felicidades, felicidades en este día! ¡Felicidades, felicidades que tenga dicha toda la vida! A través de la etiqueta hashtag Daniel 77 te queremos, miles de nicaragüenses de diferentes partes han hecho llegar sus felicitaciones al presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega. ¡Felicidades, felicidades, 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 felicidades! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! Vengo a cantarte que este verso, comandante, ¡lígote, pueblo que te tiene tanto amor! ¡O de ese pueblo rojinello, sandinista! ¡Que en tu cumpleaños te deseamos lo mejor! ¡Viva Daniel y tu familia sandinista! ¡Viva el pueblo, viva nuestro presidente! ¡Que Dios te llene de salud y de paciencia! ¡Porque tu pueblo te quiere la presidencia! ¡Feliz cumpleaños, Daniel! ¡Que Dios te dé muchas niñas! Feliz cumpleaños Daniel, de corazón sandinista Feliz cumpleaños Daniel, seguimos siempre adelante Feliz cumpleaños Daniel, vas a nuestro comandante Feliz cumpleaños comandante Feliz cumpleaños Daniel Vengo a cantarte que estos versos comandante Hechos del pueblo que te tiene tanto amor O de ese pueblo rojinello sandinista Que en tu cumpleaños te deseamos lo mejor Viva Daniel y tu familia sandinista Viva el pueblo, viva nuestro presidente Porque todos vamos juntos con el pueblo presidente Todos vamos juntos con Daniel presidente Feliz cumpleaños comandante Feliz cumpleaños Daniel Una bulla juventud Para Multinoticias, Vele Ortega Feliz cumpleaños Daniel, seguimos siempre adelante Gracias por ver nuestro contenido Te invitamos a que lo compartas Para que más personas puedan informarse con nosotros